Resumen semanal Los restos hallados en el Batallón 14 Hoy hemos tenido información del equipo de Argentina Forense donde nos han establecido en forma concluyente el número 99,99% que los restos hallados el 30 de julio de 2024 en el Batallón de Infantería número 14 pertenecen a Luis Eduardo Arigón Castel Arigón era empleado, militaba en la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria y en el Partido Comunista del Uruguay En el anuncio que lideró el fiscal especializado en lesa humanidad Ricardo Percivale estuvo presente Sabina, hija de Arigón No deja de sorprenderme la maldad No La cobardía con la cual fueron tratadas estas personas porque no hay otras palabras para decirlo porque se puede pensar de otra manera pero hacer lo que les hicieron a estas personas es vergonzoso Charles Carrera renunció al Senado Se solicitó el desafuero del senador Charles Carrera para indagarlo sobre el uso irregular del hospital policial mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior Informé a mi sector político y acabo de informar al secretariado del Frente Amplio que voy a renunciar a la banca de senadores por la cual fui electo para este periodo de gobierno eso es en mérito a que en el día de ayer recibí la notificación de que se iniciaba el proceso de desafuero y en ese sentido nosotros consideramos que para los militantes del Frente Amplio para los militantes de izquierda honestidad es no ampararse de los fueros para concurrir a la justicia Odone como Ministro de Economía En el equipo de gobierno de resultar electo para la Presidencia de la República para el Ministerio de Economía hemos resuelto que sea Gabriel Odone quien asuma la responsabilidad al mando de ese ministerio Si gana el Frente Amplio el Ministro de Economía será Gabriel Odone en su presentación habló sobre el plebiscito de la seguridad social y aclaró que si se aprueba no es el fin del mundo Lo que sí es importante de parte de todos los uruguayos de las personas que son autoridades hoy y de quienes tenemos eventualmente la responsabilidad de gobernar puede transmitir que el país es un país serio que es un país estable previsible que ha sorteado una serie de dificultades en el pasado mucho más complejas que las que eventualmente se podrían producir Manini Ríos El candidato a presidente y líder de Camilo Abierto Guido Manini Ríos pidió a través de sus redes sociales a los candidatos del oficialismo dejar de referirse a las irresponsables propuestas del Frente Amplio y en su lugar proponer soluciones a las problemáticas que enfrenta el país Delgado sobre la primera infancia El candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado presentó el plan Familias con un conjunto de políticas sociales dirigidas a los sectores más pobres pero también a la clase media Lo primero es mejorar las condiciones de vida de los menores de edad con un éfasis prioritario de la primera infancia Lo segundo frenar la caída de la natalidad y disminuir la segregación de la natalidad por el sector socioeconómico y también a mejorar la coordinación de los programas que afectan a las personas y a las familias Avances en los casos Penadez y Astesiano La justicia extendió la prisión preventiva del ex senador Gustavo Penadez y del profesor Sebastián Mauvecín imputados por delitos sexuales argumentando los riesgos que hay para la investigación y las víctimas Por otra parte Alejandro Astesiano fue liberado tras cumplir más de la mitad de su condena luego de que la Fiscalía decidiera no apelar la decisión judicial que le otorgó la libertad anticipada Astesiano que había sido condenado por asociación para delinquir y tráfico de influencias destacó que trabajó y estudió durante su encarcelamiento Robert Silva y las propuestas en educación Una educación vinculada al trabajo si no es justamente conveniando con los sectores productivos como lo hizo UTU y como lo está haciendo la educación en general Es esa la forma de trabajar que tenemos en la transformación educativa y que queremos seguir adelante Y cuando ustedes escuchan por ahí que se construyeron 6 liceos sepan que están mintiendo Se construyeron en todo este periodo entre el 2020 y 2025 19 liceos y 18 UTU 37 centros de educación media La Calle Pou sobre su participación en la campaña Carolina Cose opinó que el presidente Luis La Calle Pou está cerca de violar la constitución con sus opiniones sobre el plebiscito de la seguridad social y el mandatario le respondió No lo estoy escuchando argumentar a favor de la actual reforma en la cual tenemos unanimidad en el Frente Amplio de que es una mala reforma Lo estoy escuchando con otros argumentos caminando por la cornisa de la constitución no hablé de quién tiene que ganar no tiene que ganar se sabe quién quiero que gane pero no lo hablé entonces es hasta gracioso de quienes tuvieron candidatos tuvieron presidentes que hablaron de sus partidos políticos hicieron política partidaria cuando en realidad lo que yo voy a hacer es defender una ley es defender una ley ...